¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos campeón! ¡No vayas en la chichada! ¡La gente sigue en la buena y en la mala! ¡Vamos campeón! ¡No vayas en la chichad! ¡No son vos vamos como es independiente! ¡No soy así! ¡Marino yo lo quiero! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡A todos los lentes! ¡¡Yo te quiero vivre! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!